como intertexto. Este segundo poemario dentro del libro se relaciona con discursos ontológicos de creación de seres, metáforas de generación de seres, cómo son estos nuevos seres, estos nuevos cuerpos, los seres híbridos contemporáneos y dónde se sitúa el ser humano en este mundo contemporáneo. Sabemos que Mary Shelley trabaja con la creación de un ser, pero cómo podrían ser estos nuevos seres en el siglo XXI y a qué derechos tienen estos seres, dónde se sitúa el ser humano en relación con otros seres con los que convive, como los animales, los cíborgs. Todas estas cuestiones planteo o pretendo plantear en este poemario son las que son el origen de estos poemas. Conversaciones con Mary Shelley. Ya no hay padres, se han ido a la guerra. Se han ido a la guerra los padres y las madres sustituidas por amantes hexágono, no obreras, no nodrizas, no reinas. Describo una partitura a ocho manos, dedos que recorren la polmena de cristal. Se extinguen los padres, la tierra en guerra preventiva. Ya no hay megas para nadie, ni para ti, que elaboras la transformación física por órganos, por prótesis. No hay gigantismo. La tierra vive, alucinada ante la cosecha de embriones, seres humanos diminutos, híbridos, tamaño de la bacteria, monstruos, como virus, con denominación de origen. Las madres son semillas para las máquinas. Los padres son abono para los tanques. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es un cerebro que hay que dejar tiempo para que se desarrolle. La civilización perfecciona la barbarie. Ya no hay arrepentimiento en la creación. Crean seres como crean gatos, los estrangulan, se limpian los labios con sangre, saltan encima del fuego y farfullan retóricas bélicas. Hablan de ti, una mujer de ciencia que intentó crear un ser vivo, a pesar de que eso solo puede hacerlo Dios. Te gritan. Hágame caso, hay que eliminar ese ser que usted ha creado. Hágame caso, puede ser peligroso. Mata moscas, oculto el maquis, pisadas las setas, la tierra vomita, correo basura. La tierra en llamas, el bosque reconvertido del día a la noche. Mi cara se mueve con las ondas del lago, se transforma en imagen, ¿de qué? En las cuentas del monstruo hay huecos, ojos vacíos como casas vacías. Casas sin puerta o puentes o escaleras animados, casas destruidas, casas sin paredes, escenarios, horizonte de silencio, el reposo mismo de la muerte, alejado de toda residencia, que no admite ya enfermos ni tumbas. Evitar el ruido de fondo, restar oídos a las vías del tren, el monstruo, su autora, pantallas en blanco. Y ahora voy a leer mi último poemario, Puerto Rico Digital. Este poemario es un palimpsesto, constituyó un palimpsesto, una serie de capas superpuestas con distintas historias en distintas épocas. Todas ellas están unidas por una red, un hilo común, que proviene de un secreto de familia. Este secreto yo lo reviví estando en Puerto Rico, no lo conocía. Mi madre tuvo un asunto sentimental intenso con un puertorriqueño en los años 60 en París, cuando ella estaba allí estudiando. Yo no lo sabía, pero cuando estuve en Puerto Rico, mi madre me contó este secreto familiar y yo vi obra artística de este artista puertorriqueño que se llama Roberto Alberti, que ya está muerto, es un artista bastante reconocido en la isla. Encontré obra suya en el museo, en Miramar. De ahí, digamos que se superpusieron una serie de capas en mi vida y empezaron a surgir recuerdos familiares, memoria de los exiliados en la isla de Puerto Rico, de Juan Ramón Jiménez, de Eugenio Granet, de Ángel Crespo. Intenté hacer una suerte de mosaico con todas estas memorias y de ahí surge este libro, Puerto Rico Digital, en el que, como digo, experiencias personales se superponen con capas de memoria y post-memoria familiar. Es un libro que tiene también mucho que ver con la promiscuidad y con el erotismo. A que larre a la clara mañana, una tras otra las fotos de sus conquistas, extraídas del cofre, tristras, tristras, como fuegos fatuos. Hacíamos listas de nombres con todas las que nos tirábamos. Vocabulario de B, sonrisas de carne en proyección inmortalizada. Asorbos, como en escenas Cultural Particularism, de Custuriza tropical, absorbe sus huesos entre dientes de oro cubano. Bilingüismo a mordiscos, filtro de huracán poscolonial, salamandra a uñas de café, con lápiz rojo escribe corazón en un muslo. Y así comienza de nuevo, con la política del miedo sobre los hombros, dientes sudorosos de rabia, un pecho esgrima de llanto entre basuras, screen, cúmulos sucubos de basuras, el terror con un cursor en la manita quemada, salvapantallas, multietnias personalizadas por ella, ante un balcón blanco, de rejas y pitas, salta la B, gladiola digital, y en algo inmerso se sumerge. Este es un ensado desgraciado. Cuando nos persiguen las ratas, buscamos el origen, de un origen inexistente de origen. Pierde su pasaporte azul, maduro. Cae al fondo de una isla, con el cuerpo de su ruido página ombligo hinchado, de insertar tinta y arena chascas de sol en su agujero carne. Loca. Huele a hierro, loca, el cuerpo página. Isla en corte leucocito. Caer y rodar. Loca. Tú sí. Coágulo de documento por la pendiente. Antes de que las olas sinteticen la historia, prefiero agradecer el instante transexpresionista, frente a una litografía y dos objetos. Ahora siguen en el Museo de Miramar. Mujeres tropicales aumentadas en héroes de cómic, de gigante negritud. Caderas naranjas anchas como para taladrar el suelo. Dos fragmentos segregados y unidos por el abrazo eléctrico de pelo azul. Encima de que sexo, esa es serpiente ansia dispersa. Los muslos abiertos cuelgan en exposición para que los ojos fijen un yo que no reconozco. El palimpsesto comienza en esta diminuta perla, en un cofre de cristal. Tú, aislada como el ceceo en el continente, sin roce de los vientos, contenida en un jardín andaluz y ahora expuesta a Atlántica, amplías el mar productil más allá de la costa, la ceiba, el flamboyal. Y mientras ellas fotografían tus manos, tú vuelves a aquel amor que todavía pasea. Y para acabar voy a leer un poema inédito, que es un poema de amor. Decía John Berger, creo que voy a leer la cita porque no la recuerdo muy bien, en Paisaje y Memoria, decía lo siguiente, Dante avanza hacia nosotros. En el purgatorio específico del mundo moderno, creado y mantenido por el capitalismo corporativo, toda injusticia está fundamentada en esa concepción unilateral, moderna del tiempo, para la cual la relación entre causa y efecto es la única concebible. A diferencia de esto, y en contra de esto, el único acto sincrónico es el del amor. Voy a leer este poema inédito de amor que corresponde a un libro inédito mío que se llama Grinda y que por ahora no creo que vaya a publicar. Es un libro de amor y en relación a un viaje en la costa de la muerte gallega. Aumenta el atardecer y emerge la cordura en un plano de desechos. Vuelven las manchanas de oro a formar nuestros lechos junto a las mareas. Se borran los cielos de alquitrán y el olor a moluscos cadáver. Hay alas limpias, calmas. Distancia expón para esculpir uñas nacaradas donde no había dedos. Dame tu despacio. Ofrécete un rumor o ruido claro, labios, olas al el mes. Procúrate arterias, resinas, afluentes, caudal. Crespones expón de hueso sobre llaves, abrazos, margen. Reinventa marfil, preferidos nudos, músculos blancos. Cien.